Muchísimas gracias Oscar David por acompañarnos. Ahora sí, venimos al living, estamos con la invitada de lujo que ustedes ya conocen. Última charla que compartimos en el año con Adri Castro. Bienvenida a la invitada. Adriánita, nuestro corazón. Todo bien y un gusto como siempre estar acá. Y antes de comenzar el desarrollo del tema, pero quería hacerles llegar a ustedes, al equipo, un beso muy grande y los mejores augurios que envía. Un espacio de educación para la salud, es un grupo que se llama Desarrollo en la Vida Adulta y los ven todos los días. ¡Ay, qué lindo! Así que bueno, se los hacemos llegar y les mandamos un beso. Un beso grande. Beso enorme. Qué interesante la charla que nos da el puntapié para, la frase digo que nos da el puntapié para iniciar esta charla. No ser menos de lo que podemos ser. Para arreglar, no, no, que te quedas pensando. Sí, sí, sí. Esto de alguna manera sigue fuerte porque nos posiciona frente a lo que viene. Estamos muy cerquita de despedir un ciclo, de despedir un año. De empezar a proyectar. De empezar a proyectar y recibir lo nuevo. Y esto de alguna manera, el año que se inicia, nos lleva a hacer un balance. Siempre. Entonces en este balance comenzamos a saldar cuentas pendientes y a ver qué hicimos, qué no pudimos lograr o hacer, qué nos quedó en el camino, el perdón que no pedimos, el amor que no manifestamos, el paso que no dimos. Y es como que bueno, lo empezamos a dejar en este año para proyectarlo. Entonces nos abrimos al cambio de calendario. Eso es lo increíble, ¿no? Es como que ese paso desde lo estipulado en un calendario a algo supuestamente nuevo nos da esperanza. Claro, porque no cambia todo un día al otro. Solamente es un numerito más que le agregamos al final del año. Pero es un cambio en segundos porque a las 12, 12 y 0 segundos ya cambió el año. Ya cambió el año. Ah, ya estoy distinto. Pero está buenísimo. Porque es una oportunidad para renovar energías, para poner fe, esperanza. Pero siempre y cuando esa fe y esa esperanza son necesarias, porque es la visión de que algo nuevo siempre está por suceder y bueno, ¿no? Sí. La esperanza no la desechamos. Pero lo que queremos hacer en este espacio es pedirles que se hagan cargo de que el año solo por sí mismo, el cambio de calendario y este segundo que pasó y nos pasó al 2022, no va a traer por sí mismo todo lo que quedó pendiente o no hicimos o no dijimos. No se borra. No es el borrón y cuenta nueva. Exactamente. Hay que trabajar. Depende de nosotros. Esto se ve muy claro porque el querer y el desear, que es lo que nosotros proyectamos, no produce cambios por sí mismo. Es el compromiso y la acción lo que es externo, es un estado externo, porque el querer es interno y no va a producir esos cambios. El compromiso y la acción sí y se ven cambios observables. Y la actitud también, ¿no, Adri? Por supuesto, pero es como decir, si vamos a poner un ejemplo concreto, a ver, yo deseo agua porque tengo sed y la deseo y la deseo y la espero y ruego que el año próximo me dé mucha posibilidad de tomar agua, mucha agua. Pero mientras yo no accione para servirla, para pedirla concretamente, para tenerla, el deseo solamente no lo va a cumplir. Y preguntarnos qué estoy haciendo yo hoy para construir ese futuro en el cual me estoy proyectando, en el cual me estoy imaginando. Tenemos que empezar de alguna manera, y este es el mensaje, a relacionarnos con las circunstancias de manera tal, que no sea como para emparchar o terminar lo que nos quedó pendiente, sino para crear nuevas realidades. Adri, y en el contexto en el que estamos, en el que todo pinta mal, que vemos que estamos saliendo de a poquito y de la nada muchos casos, de la nada personas allegadas a mí se empiezan a contagiar de nuevo, me imagino que también esa esperanza que se venía renovando con el fin de un ciclo, decae un poquito, ¿no? Sí, pero ante esta propuesta es como que decimos, wow, soy responsable, no de la espera, sino de la participación en la construcción de esto. Y sin duda es un momento especial, de alguna manera no queremos rotularlo, pero distinto, difícil, tenemos miedo, pero queremos transmitir que hay herramientas a nuestro alcance todos los días. Estas herramientas están dadas del lenguaje. En una oportunidad acá yo dije, la palabra es generadora, el lenguaje es generador de contextos y de posibilidades. Y tienen fuerza. Y fíjense qué fuerte es, por ejemplo, tener al alcance una herramienta, ante esta conjuntura especial que se nos da ahora, de las declaraciones. Las declaraciones, lejos de algo esotérico, es la posibilidad de construir un futuro diferente. Y una declaración que tenemos al alcance todos los días y que nos posiciona diferente frente al futuro, es la del sí y no, por ejemplo. ¿Qué herramienta tan simple, tan fácil y tan al alcance que me puede generar un espacio distinto? Muchas veces, nos debe haber pasado a todos, de decir un sí sabiendo que no lo vamos a poder hacer por compromiso, por temor, por miedo al descrédito, a ciertos desencuentros familiares o institucionales. Y ese sí después nos carga. Un compromiso. ¿Por qué lo dije? Exacto. ¿Quién me mandó? ¿Cómo acepté? Pero en su momento lo dije, así que tengo que trabajar por eso o no. Trabajarlo porque el no oportuno, que nos cuesta tanto, nos cuesta mucho vincularlo con un no seguro. Es que el no está siempre, ¿viste? Claro, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. El no es el generador de nuestra libertad para no hacer lo que no queremos. Para ponernos nuestros propios límites, pero para una cuestión personal, para una búsqueda de bienestar. Pero sin temor y sin miedo, ahí se va a enojar y acepto porque es la familia y digo que sí porque el año pasado dije que no. El no seguro y ese no que surge de un querer interior, de un declarar algo que quiero vivir, me posiciona, me deja bien y me genera el espacio que quiero vivir. Yo, un ejemplo muy chiquito, pero en una oportunidad hace poco me dijo una amiga, Adriana, ¿puedo dar tu WhatsApp a un grupo de fonaudiólogas que se han formado, recién recibidas, porque quieren? En otro momento de mi vida hubiese dicho, sí, me eligieron que alargue. Y ahora, sin temor al enojo y sabiendo por qué lo decía, no hubo ningún enojo, por supuesto, dije no, no des mi WhatsApp, dales mi teléfono si me necesitan, pero te voy a explicar por qué. No tengo tiempo de atenderlo, tengo. No te querías sobrecargar. Exactamente, y ese no genuino generó ese futuro que deseaba y que está tan alcanza de la mano. No son herramientas allá a lo lejos, inalcanzables, es lo de todos los días, son declaraciones. Fíjense con, por ejemplo, la declaración de reconocimiento que también tenemos al alcance y que les sugiero y les pido también a toda la gente que nos está escuchando que lo pongan en práctica. Reconocer es decir, lo que estás haciendo me sirve, me gratifica. Y esto lo quiero llevar desde la ama de casa, que hace la comida, la mamá o el papá o quien fuese, a lo institucional. Cuando no hay reconocimiento o agradecimiento, hay gente resentida. Pero Adri, ¿hablas de este reconocimiento también hacia uno mismo? ¿A uno mismo reconocer lo que hay? ¿Qué hago para lograr lo que...? Sería esto, vamos a poner un ejemplo concreto. Le sirve un almuerzo exquisito pensando en las recetas fabulosas que nos da Adriana. Que no me salen. ¿Viste? La admiro, la admiro. Pongo en la mesa, los chicos fagocitan, el esposo se va y me quedo toda la mañana preocupándome por esto y nadie me dijo que estaba rico. No, y comieron rápido, se fueron. Rápido, se fueron, porque como que es la obligación. Sin embargo, el reconocimiento a esto, es decir, me encantó, estuvo exquisito, gratifica y genera, que esto es lo curioso, la posibilidad de seguir coordinando acciones juntos y felices. Entonces Adriana propones que uno esté más atento al otro, a decirle al otro algo bonito, a reconocerle su trabajo. Tal cual, pero no solamente por el tímido, por ahí muchas gracias que nos enseñaron con toda educación en la familia. Sino que sea, reconozco que lo que estás haciendo me sirve, me sirve a mí. Yo no puedo cerrar la puerta de mi consultorio sin agradecerle a que al servicio de mantenimiento, que mantiene la higiene en el consultorio, decirle gracias de corazón. Totalmente. El agradecimiento y el reconocimiento de que si vos no estuvieses haciendo esto, lo mío no sería igual, genera espacios de trabajo, de convivencia que esperamos y a veces decimos, estoy tan cansada de este año que pasó, que nadie me agradeció nada, que nadie me reconoció. Y hablando de eso del año que ya pasó, que bueno, nos quedan poquitos días para despedir este 2021 y darle la llegada al próximo 2022 y lo que te decía al principio, que viste que es un segundo, que son las 11 y 59 y cambian ya las 12 y nuestra cabeza cambia, nuestro cuerpo, nuestra energía. ¿Eso por qué? Si sigue siendo todo lo mismo. O sea, ¿qué pasa en el ser humano? Nos condicionamos. Básicamente nos condicionamos. Exactamente, nos abrimos. Bueno, la preocupación sería condicionarnos durante el brindis, la fiesta, bailamos al otro día primero, descansamos y después más o menos como que entramos en la misma. Claro. Ese condicionamiento tiene que estar desde donde miro lo que vivo diariamente, cómo puedo generar espacios gratificantes. En mi mano está la posibilidad. Por eso decimos no ser menos de lo que podemos ser. Porque ese futuro, que a veces lo vemos diseñándolo allá en La Esperanza, depende de nosotros y todos los días. Son herramientas tan sencillas. Esto de las declaraciones está incorporado en nosotros, pero no lo vemos. Por ejemplo, quería aclarar algo también o sumar a estas declaraciones, que sin duda son muchas. La declaración de ignorancia. Declarémosnos, los invito a declararse ignorantes en este 2022. ¿Qué sería esto? Las pulseadas que tenemos eternamente por el saber. Yo todo lo sé, yo lo sé, yo lo cursé, yo lo hice, yo ya esto lo viví. Fíjense que el no declararnos ignorantes no nos da espacio para el aprendizaje. Entonces, aprendamos en este 2022 a declarar nuestra ignorancia para abrirle las puertas al aprendizaje y enriquecernos y relajarnos y no estar siempre esforzados con saber todo. Exactamente, como la declaración de perdón. ¿Cómo nos cuesta pedir perdón, por favor? Y amor. Y cuando escuchamos, nunca me decís que me querés, pero ¿para qué te lo voy a decir si llevamos 30 años juntos? Porque es una declaración que genera un espacio donde las acciones siguen siendo buenas, porque se necesita. Aprendamos a declarar amor, perdón. Y más allá de que me perdonen o no, esto me posiciona y es muy fuerte desde lo personal. Me genera la posibilidad de reivindicarme, decirte quiero, pero repito, no desde una postura romántica, sino que saber que desde el lenguaje genero espacio. ¿Vos tenés alguna tradición, Aria, a las 12 en tu familia, así de despedir el año y recibir el próximo? Bueno, sí, las tradiciones fueron cambiando, como va cambiando la vida, y cuando éramos chicos era de una manera, después fuimos perdiendo abuelos y demás, y era un poco la melancolía. Y desde hace algunos años, y esto lo aprendí también de mi hijo, esto de posicionarse frente al futuro y no llorar por lo que pasó, sino siempre mirar de frente con optimismo. Y este optimismo está con nosotros. Y la tradición, si sirve, es brindar mirándose a los ojos. Ajá, mirar a los ojos. El look lo hace. Algo muy importante. Y como finalizando esto, mi pedido desde este espacio que con tanto gusto he compartido, es pedirles que se hagan cargo, no dejar la esperanza librada al azar, sino ser partícipes de esa esperanza en el proyecto del futuro. Tan simple, ¿no? Y no quiero terminar esto sin reconocer algo. Esto del reconocimiento que decimos, que genera esta posibilidad de seguir a accionar juntos, es reconocer en ustedes, en cada uno de ustedes, en este espacio, en la producción, en el proyecto, aplaudirlos, porque realmente son algo tan maravilloso que generó durante todo este año esta necesidad de verlos, porque estamos informados con frescura, porque estamos informados con alegría y con un amor genuino. Así que desde mi declaración, mi mayor reconocimiento y cariño, y desearles lo mejor. Sos tan lenta. Vos has sido parte. Gracias, yo les agradezco este espacio. Unas palabras a tu mamá. Unas palabras a tu mamá. Qué bonito tema que trajiste para cerrar el año. Gracias, gracias, así lo pensé. De qué palabras hacía él. No, que me encanta también, que coincido a lo que dice, y nada, aprendo mucho de todo lo que dice. Siempre, eso sí es verdad, lo que me dice Capel. Por eso, total. Todos los días me da las devoluciones, porque ve el programa y llego a casa y tiene la lista de, no entendí esto, qué pasó, esto, qué dijiste, acá, qué fue. Sí, no, no, presta mucha atención, así que eso para el crecimiento del equipo. Así que nada, gracias por estar tan atenta. Gracias a ustedes, un placer. Y ojalá todo esto que hemos charlado hoy le sea una herramienta muy útil para cerrar este ciclo, pero encarar el que viene con mucho optimismo y siendo no los arquitectos de nuestros propios deseos de nuestra vida y de lo que queremos lograr. Una de las cosas bonitas de este año fue conocerte, así que también te lo quería decir. Pasan a que a Luqui lo conocíamos, lo profesional. Gracias y lo digo de corazón, las quiero. Sí, lo sabremos. Nosotros también te queremos.